En Columbia Okura, cada uno de nuestros cabezales es diseñado en específico para cada una de las aplicaciones. Por lo cual, este es el área en donde nosotros fabricamos cada uno de los cabezales. Y una vez fabricado, es probado antes de montarlo en el robot para correr las pruebas de aceptación en fábrica para cada uno de nuestros clientes.